Hola de nuevo chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo, en este caso es un haul de NYX, pero va a ser un poquito diferente, no va a ser simplemente un haul, sino que también voy a probar a hacer swatches de los productos, pero directamente en los labios. En este caso es un haul que hice hace bastante tiempo, de productos que compré de NYX cuando todavía estaba en Estados Unidos, los tenía apartados, no los tengo ni siquiera empezados, es más, el otro día quité el envoltorio a todos los productos, así que están totalmente sin estrenar, así que vamos a comenzar con el vídeo. El primer producto que os voy a enseñar, que en este caso son simplemente dos, que no voy a hacer swatch porque, bueno, yo ya estoy maquillada y ahora mismo no los voy a utilizar, pero bueno, el primero es este colorete, es en el tono PB25 que se llama Pinch, en este formato, con este dibujo, así como en relieve y el tono es el siguiente. Es un tono rosadito súper bonito, no llega a ser muy oscuro, por lo tanto es un tono bastante sutil, que creo que va a quedar genial y nos va a dar ese aspecto jugoso a la piel y muy natural. De los precios sí que no tengo ni idea porque hace, ya os digo, bastante, bastante tiempo que los compré, pero bueno, sabéis que NYX, sobre todo en Estados Unidos, es una marca low cost, es bastante económica y todos los productos creo que los compré en estas tiendas de Target, así que desde luego fueron bastante económicos. Lo siguiente es este iluminador, en el tono L02, es en el tono Gleam. Había varios, había otros que son un poquito más dorados, otros quizá un poco incluso más rosas, pero me gustó este porque lo vi un tono intermedio entre el bronceado con el dorado y me gustó muchísimo, sobre todo de cara al verano. Viene así, el aplicador es simplemente pues el botecito y el tono, vamos a ver cómo es. Mirad qué bonito. Queda súper natural, precioso. Queda un destellito muy mono, pero ya os digo, no termina de... de dar un color así demasiado artificial, sino que por el contrario queda muy, muy bonito. Y ahora sí que sí, vamos a pasar a los labiales, que espero poder enseñaros todos los tonos y que más o menos os podáis hacer una idea, aunque ya sabéis que dependiendo de la pigmentación del labio que tengamos cada uno, el tono en nosotros va a cambiar mucho. Yo ahora mismo os puedo enseñar más o menos cómo se me quedan a mí, pero dependiendo, ya os digo, de si tenéis el labio pues un poquito más oscuro, más rosadito, más blanco, el color del labial va a cambiar por completo. Pero bueno, vamos a comenzar. Los primeros que os voy a enseñar son los de la línea Intense Butter Gloss. Son estos de aquí, yo compré estos cuatro tonos. Los tonos son Apple Crisp, Spice Cake, Cherry Tart, Black Cherry Tart y Funnel Delight. Vamos a comenzar con el tono más clarito. La numeración de todas formas son el 05, el 12, el 10 y el 08. Bien, el primero que os voy a enseñar es este rosita. Es el tono 08. Y es el que os he dicho que se llama Funnel Delight. Vamos ahora con el siguiente, en este caso es del Spice Cake, es el tono 12. Vamos a comenzar. El siguiente va a ser el tono Apple Crisp, que es el 05. Pasamos al último de esta línea, es el tono 10 en Black Cherry Tart. Me gusta muchísimo porque no son nada fringosos ni pegajosos. Sabéis que muchos de los labiales en formato gloss, luego queda como que se te quedan los labios pegados y para nada es el caso.